chicos que tal bienvenidos a código secreto ahora estamos en la pantallita de tv de código comunicaciones tenemos un tema súper actual no termina todavía la contienda en agosto en los últimos días de agosto se dio el veredicto de un jurado norteamericano acerca del pleito que existe entre el gigante apple y el otro gigante al otro lado en oriente samsung parece que el primer tiempo ha ganado apple por el momento la demanda que inicialmente era de 2.500 millones de dólares se redujo a mil millones de dólares este juicio se da en eeuu y lo gana apple en eeuu uno parecido se ha dado en corea del sur donde el veredicto fue bastante más democrático como empate técnico y acá viene la conclusión que no lo saco yo sino lo sacan los investigadores la cantidad de patentes de tecnología y de software que se generan en eeuu es realmente monstruoso la gente de apple demandó por cinco cinco ítems de patentes mientras que samsung apeló a siete de ellas de las siete yo diría que hay tres en las que alegan que tiene que ver con la interfase del usuario tales como la respuesta de rebote cuando uno comienza a buscar y desplaza hacia abajo al final de la lista tiene un efecto de rebote ese el toque para ampliar la pantalla cuando uno hace así en las pantallas de de los apple las ipad este este y uno más referido a las formas los diseños los cuerpos redondeados parece que se ve tanto en el iphone como en el ipad tienen su similar ya muy muy parecido en los productos de samsung por otro lado samsung reclamó 7 en contra de apple y tiene que ver básicamente con la integración que cubre un teléfono celular la cámara digital y el correo de dicción electrónico en un solo dispositivo también este hay un punto central acá es la foto en una galería que puede permite hacer el sistema de samsung y el uso de una aplicación mientras se sigue escuchando la música de fondo sobre eso contraataca samsung a apple a partir de esta guerra esta controversia mitos urbanos y cuanto a dios creo en víspera de la campaña del iphone 5 ustedes han podido apreciar las largas colas que hay en las apple store para conseguir nosotros los primeros en conseguir este producto bueno la publicidad que samsung hizo con el galaxy s3 tiene que ver con eso uno ve las imágenes de la gente esperando con ansias el tema del nuevo iphone 5 y los comentarios son a favor inicialmente el iphone 5 pero a medida que el comercial avanza los comentarios se vuelven a favor del producto similar que es de samsung entonces hay gente infiltrada en las colas que comienzan a hablar de los atributos del nuevo del nuevo producto desarrollado por la casa asiática de samsung este tema de las tecnologías no es novedad parece que es la tercera más grande de la historia de en cuanto a software y patentes la que enfrenta hoy día a apple y a samsung pero hay cosas curiosas por ejemplo yo no sabía pero me enteré investigando un poquito que muchos de los componentes que están dentro de los aparatos de ipad y iphone y los demás provienen de samsung así que este tema son casi como primos hermanos debajo del tablero pero hay ciertas cosas en las cuales compiten fuertemente es el tema de las patentes y el otro punto es que muchos de los productos que probablemente hoy día circulan en el mundo de apple fueron inspiración inicialmente de la casa sony y esto lo documentan muchos de los que testificaron en este juicio que son surcoreanos que trabajaron en algún momento para este tipo de compañías y se nota que ciertos dispositivos ciertos diseños ciertas cosas estaban siendo experimentadas desde la casa son bueno esto tiene para largo a largo a largo no tanto como este programa así que nos vemos en el siguiente código ahora debe chao